Señores, este tema de Haití y el lobby que le está armando el gobierno a los Estados Unidos es complicado y preocupante. Desde Palacio podríamos, de golpe y porrazo, que de allá se dicten políticas, desde Palacio se dicten políticas a favor de la inmigración indiscriminada e ilegal en República Dominicana y de paso se lamban a par de instituciones que estarían pintadas en la pared al respecto. Pero vámonos a un tuit que es un poquito largo, pero vamos a compartirlo. Creo que es importante por lo menos leer dos o tres párrafos de él porque es muy revelador y yo no creo que ese tema se esté hablando mucho. Estuve monitoreando la radio tempranito, en el día de hoy, y parece que la fuerza de los 9 mil millones de pesos en publicidad ha podido más. Esto que voy a leer es de la experta en el tema de compras y contrataciones, Sofía Jiménez Bogart, esta jurista, y dice lo siguiente. El 20 de diciembre de 2023, el Ministerio de la Presidencia, o sea, la organización, la entidad gubernamental que dirige Joel Santos, suscribió un contrato de servicios con la empresa Dentons Global Advisors Government Relations por el monto de 85 millones de pesos. El objeto del contrato es la realización de gestiones relacionadas con la asesoría especializada y representación en materia de relaciones gubernamentales y derechos humanos con el propósito de desarrollar una política migratoria. Escuchen esto aquí, señores. Una política migratoria basada en el respeto por los derechos humanos y fortalecer así la cooperación internacional en ese ámbito. Señores, estamos hablando de que en esa última parte, cuando habla del respeto por los derechos humanos y fortalecer así la cooperación internacional en ese ámbito, cuando hablamos de diseñar políticas migratorias, eso compete en gran medida al Ministerio de Interior y Policía. Estamos hablando de que esta empresa asesora estaría suplantando en gran medida el papel del Ministerio de Interior y Policía, pero también cuando se habla de cooperación internacional, de promoción de relaciones exteriores, pues es un trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ya de entrada estamos diciendo que esta empresa se pondría por encima prácticamente de estas dos entidades y diseñaría cosas, estrategias, que no están especificadas y por lo tanto no tenemos en ninguna cuenta de la dimensión de estas asesorías. Pero vamos a seguir, vamos a continuar con este tema. Dice Sofía, el procedimiento de contratación se llevó a cabo bajo la modalidad de excepción para sorpresa de nadie, considerando el Ministerio que esta contratación supone la realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas, o restauración de monumentos históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. ¿Qué dice eso, señores? Que para la contratación de esta empresa, Dentons, que si yo qué, de un nombre larguísimo, se está contratando, para lo que se está contratando no aplica para los renglones que especifica la ley de compras y contrataciones cuando lo haces por excepción. O sea, es violatorio de la ley. Es violatorio de la ley porque no es actividad artística, no es nada de lo que yo acabo de describir en el tema del contrato por excepción. Y, señores, el tuit es más largo, pero ella nos va revelando cómo el informe técnico pericial que hace un viceministro del Ministerio de la Presidencia, pues no complace, no está claro porque sencillamente no especifica cuál va a ser el papel real de esta empresa que va a asesorar. Pero además de eso, además de eso, decide ignorar, dice ella, aunque la reproduce una parte importante de lo que argumenta la Dirección General de Compras y Contrataciones en su resolución, pues resulta difícil argumentar que los servicios a ser prestados por Dentons responden a un objetivo puntual vinculado con sus atribuciones. ¿Cómo sería el servicio jurídico de representación legal y ante los tribunales o que el contrato en gestión o en cuestión responde a una labor jurídica precisa y concreta y no a requerimientos generales e inexactos? Señores, la empresa Dentons, larguísimo este nombre, voy a repetir el nombre, sí, para que lo memoricen, Dentons Global Advisors, pertenece a un exdirector para Latinoamérica nada más y nada menos que Human Rights Watch, una organización que lucha por los derechos humanos. Y esa organización que lucha por los derechos humanos, este señor renunció en el año 2021 y que se le preguntó que iba a hacer a continuación luego de renunciar. Bueno, yo voy a fundar una ONG para defender los derechos de los migrantes, de los inmigrantes. A eso es que me voy a dedicar. Yo no sé si ustedes me están siguiendo a dónde es que yo quiero llegar. Claro, una incoherencia total del discurso presidencial. Exactamente, es una incoherencia respecto a la política fuerte migratoria de expulsión de ciudadanos ilegales en el país cuando por grado a grado recordándonos por ejemplo lo que hizo este mismo gobierno en el caso de la Optic con Bartolomé Pujals y la empresa del hijo de la comunicadora María Cela Álvarez pues asimismo grado a grado darle el contrato a un señor que fue director para Latinoamérica de esa organización poderosa llamada Human Rights Watch y cuál es el nombre del señor porque hay que decirlo aquí lo tengo él se llama José Miguel Vivanco José Miguel Vivanco que tiene una ideología señores que es propia de el que actúa frente para los intereses de los Estados Unidos desde la óptica de los derechos humanos por los derechos humanos por los derechos equilloqué siempre a favor de ahí y yo les he dicho en numerosas ocasiones que los derechos humanos sencillamente son una forma de chantaje para los países sobre todo como nosotros en franca vía de desarrollo pero todavía sin llegar a él para nada sencillamente para chantajearnos para lastrarnos y en el caso de Haití concretar una desintegración de los dominicanos una balkanización 85 millones de pesos señores a lo foque está otorgando el Estado dominicano a un señor a un señor que se dedica a diseñar políticas para los derechos humanos de los inmigrantes esa es su prioridad ¿por qué la prisa? ¿por qué hacerlo con él? ¿por qué hacerlo de esta manera? cuando él no tiene que hacer asesoría si él tiene que defender si él tiene que defendernos bueno que se constituya un abogado eso se contrata y se paga aparte pero ¿cómo va a ser que este señor sea abogado defensor de nosotros pero a la vez asesor y diseñe asesore y diseñe estrategias para colmo estrategias que no se dice no se dice cómo lo va a hacer esto me recuerda a las cosas que hace este gobierno da el palo de la gata y después no lo explica y está dado como la ley 1-24 me parece la misma vaina entonces ustedes tienen que decidirse desde el gobierno a lo foque a lo claro mira nosotros si estamos tomando las peticiones las órdenes que nos dan desde los Estados Unidos Anthony Blinken que llamó al presidente el viernes pasado para decirle ah supuestamente la nota de prensa del gobierno dice que fue para felicitarlo dale las gracias por la evacuación que estaba haciendo nuestro país de los diplomáticos estadounidenses en Haití tú crees que un un secretario de estado va a perder su tiempo para darle la gracia ay no tengo nada que hacer ahora déjame llamar al presidente de la república dominicana de esta república bananera para darle la gracia la gracia sabrá Dios que fue lo que le dijo a él sabrá Dios que raya fue la que le bajó señores señores esta vaina es seria a diseñar la política migratoria a diseñar una desintegración de la soberanía nacional desde palacio contratado por el ministerio de la presidencia de Joel Santos una barbaridad coño y poca gente está hablando de esa mierda poca gente está hablando de esa mierda esto es serio esto para mi es muy serio men esto es muy serio y delata men delata así de full front al coño lo descarado que es este gobierno men lo descarado y la mierda que está haciendo con la política exterior eso lo decía Juan Domingo Perón tú te das cuenta cuando un gobierno es gobierno por cómo traza por cómo realiza su política exterior ¿qué política exterior tenemos? bajarnos los pantalones y que nos lo meta frío Estados Unidos no solamente bajarnos los pantalones y acatar todas las órdenes en ese sentido de Estados Unidos sino para colmo pagar por eso pagar 83 millones por obedecer las órdenes exactamente explícame o sea es como es como yo contratarte mira tú vamos tú vas a hacer esta política pero mira vamos a vestirlo de tal forma que no se vea tanto para no causar mucho ruido es para eso para no causar mucho ruido en tu población si tú tienes una mayoría en la República Dominicana que que quiere que apoya más la soberanía nacional pero vamos a hacerlo de tal manera que no se vea tanto vamos a contratarte de manera discreta pero no señores todo este tipo de movimiento deja rastro deja huella y claro vamos a hacerlo con un experto en el tema y vamos a asumir atribuciones del Ministerio de Interior y Policía y de la Cancillería porque esas son figuras dominacionales son políticos y no queremos que se vea esto tan a lo foco que se vea tan claro no queremos que se vea tan claro no pero yo no pero yo estoy de verdad esto es una cosa esto es una cosa impresionante no y esperen más esperen más medidas como estas que van a ser acatadas por el gobierno dominicano porque lo hemos dicho aquí el caso del financiamiento en la campaña del narcotráfico al PRM eso es lo que está llevando a que ahora el gobierno obedezca todo lo que Estados Unidos le dicte específicamente en la materia en el tema haitiano porque ustedes van a ver esa es la paga que ellos le van a dar a Estados Unidos para que no revelen nombres que están involucrados ahí en el caso no solamente Miguel Gutiérrez sino en otros casos también es decir que van a seguir llegando órdenes como esa y nosotros vamos a tener que cumplirlas para proteger a esos funcionarios a esos empresarios corruptos para protegerlos y pagar también por eso es algo indignante indignante que el pueblo dominicano debe sorprenderse y debe alertarse señores Estados Unidos no tiene embajador en la República Dominicana por ese tema y nadie yo veo que se alarma por eso y lo que debió proceder es si me irrespetas como nación hace más de un año por lo menos retirar mi embajadora en Washington que es Sonia Guzmán yo la retiro claro yo la retiro porque tú me estás respetando tú tienes casi cuatro años sin embajador si yo no tengo hecha ni sospecha yo te retiro porque eso es lo que manda la norma internacional ahora bien que tiene que decir el director general de compras y contrataciones Carlos Pimentel porque este contrato no está no está especificado para nada violenta procedimientos porque para los procesos de excepción no cumple los requisitos no tiene nada que ver con los puntos de los de los de los contratos por excepción pero Carlos Pimentel Intran que él va a ser sí exacto también ese apellido Intran que él va a ser al respecto o vamos a tener que aceptar que él a lo foque tenga que tenga que verdad que hacerle que hacerle ese favor ahí a ese ex funcionario de Human Rights Watch que que es una era una gigante de ONG de ONG a ONG porque viene de Participación Ciudadana vamos ayudando entonces ya sabemos señores cuáles son las cosas donde que en manos de quienes están nuestra política el diseño de nuestra política exterior Roberto Álvarez Participación Ciudadana Canciller el canciller que no ha logrado que Estados Unidos ponga un embajador en la República Dominicana pero que se vende como el canciller más exitoso y el más preparado yo me acuerdo que lo vendían como un Ferrari y se burlaban de Miguel Vargas pero Miguel Vargas vamos a estar claro hizo más acciones a favor de nosotros porque nada más firmar ese acuerdo con China ya mira nada más con China ya está pago Miguel Vargas no no y hizo relaciones con decenas de otros países recuerda que subió la categoría del pasaporte dominicano lo que me extraña a mí aquí es la dejadez del gobierno con este tipo de acciones o inobservancia con relación a las contrataciones públicas porque yo te puse el apellido de Intran pero también te puse otra de la óptica ahora tú ves una posición de compras de contrataciones de Carlos Pimentel radicales en favor de la transparencia del debido proceso pero a ese mismo funcionario tan radical tan contestatario tan decidido a que se cumpla la ley de compras de contrataciones es que se le van estos casos extrañamente es una vaina que yo no o sea que yo no entiendo o sea él no tiene cómo explicarlo el gobierno no tiene cómo explicarlo la única porque la única forma como gobierno ¿no? de dar una respuesta contundente ante esto sería de vincular a Carlos Pimentel de ahí no, no, pero eso Carlos te va de ahí yo te relajo no, no y al ministro de la presidencia también porque porque nos puso en este aprieto en estos aprietos ellos buscaron a la firma dicen que ellos son los únicos preparados para eso pero las justificaciones están tan mal formuladas que no se dice cómo es que ellos van a colaborar con el país no se dice qué estrategias específicas van a usar para asesorarnos ¿tú entiendes? son los únicos que no pueden ayudar pero ¿cómo es que no van a ayudar? ¿cómo es que no van a ayudar? ¿qué es lo que van a hacer? no lo dice el contrato o sea no lo dice el contrato no lo dice la justificación que es importantísima por eso cuando las personas muchas personas hablan de una fusión que se está trazando un plan para fusionar a los pueblos dominicanos con el pueblo de Haití viendo cosas como esta uno también se pone en sospecha la conspiración como que va aclarándose cada vez más y no es conspiración como que coge forma y no nos casemos con conspiración y conspiranoia men acuerda que conspiranoia fue algo que se inventaron la misma CIA cuando pasó lo de Kennedy que decían la bala mágica es lo que tú tienes que creer y cuando la gente decreía de la bala mágica y empezaba a atar cabos decían tú eres conspiranoico ahí fue que se empezó a usar ese término hay que tener mucho cuidado con eso yo lo veo clarísimo están en proceso de desintegración de la soberanía nacional los funcionarios están clave ahí Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección General de Contrataciones Públicas para hacer este tipo de acciones está clarísimo para bajarle el poder el bajarle la toma de decisiones al Ministerio de Interior y Policía de Policía para 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 aminorar totalmente lo que pueda decir la Cancillería cuando lo que debió hacer coño la Cancillería Dominicana hace más de 25 o 30 años fue formar a diplomáticos dominicanos expertos en un tema en el tema haitiano que sepan hablar hablar creor si hubiéramos coño influido en Haití de alguna manera tuviéramos en otra posición eso era lo que teníamos que hacer pero nada hay que ir demor con ese tema de que se aprenda creor y ellos saben todo y ellos no conocen a nosotros más de lo que lo conocen ellos hablan español ellos hablan español no pero que tú sabes que la necesidad tiene cara eso es como el idioma inglés o sea difícil tú veas todo un dominicano que quiere emigrar aprendiendo inglés tú no veas a los americanos aprendiendo español para comunicarse pero mira el error de los estadounidenses mira el error que hacen el ridículo por eso tú sabes que pasó el otro día Kamala Harris estuvo en Puerto Rico verdad como Kamala Harris no sabe español unos tipos estaban ahí frente a ella y tocaron una suerte de plena bomba parecidito al merengue y estaban los tipos diciendo yo quiero saber Kamala que si yo que y era tirándole en el cuello que estaban hablándole de que Puerto Rico una colonia y de cuando nos vamos a independizar de ti y ella tú sabes que está haciendo bailando bailando y aplaudiendo cuando le dijeron ey se están burlando de ti loca entonces es un error eso es un error señores no haber influido en Haití pero ahí lo malo son los asesores ella estaba sola ahí ahí no había una persona que habló al español que supiera eso que dejara una vicepresidenta había uno que habló al español y le dijo se están burlando de ti y le ofrendó que deje de bailar pero debió ser en un principio eso es una falta de respeto a una vicepresidenta de un país eso fue un ridículo tremendo fue ridículo como lo que son unos ridículos lo que pasa es que ya se está viendo antes decían no son perfectos los gringos no se equivocan no señores están haciendo ridículo y lo están haciendo feo y nosotros que no estamos conscientes desde el gobierno de que no podemos hacer todo lo que diga un imperio y más un imperio herido nos vamos a joder pero vamos a seguir como dijo un invitado que entrevistamos vamos a seguir en dembow vamos a seguir en fiesta y nada y 24-7 en fiesta vamos a hacerlo así esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta y comentar por supuesto compartir el contenido el contenido para seguir creciendo conmigo 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 conmigo